El municipio de Tlaxco invita a la población en general a asistir al segundo Festival del Taco y la Michelada 2023, que se llevará a cabo el domingo 14 de mayo en la explanada municipal, con la participación de más de 50 productores de la región. El Festival Vive el Taco y la Michelada se llevará a cabo este domingo 14 de mayo a partir de las 9 y media de la mañana. Es su segunda edición y se espera un alcance de cerca de 10.000 personas. Más de 50 productores se presentarán, entre ellos taqueros y cerveceros o productores de cerveza. Se contará con tres escenarios para grupos musicales y actividades de integración para toda la familia en el Parque de Tlaxco. Además de tacos de birria, barbacoa, suadero, guisado, bistec o pastor, el público asistente podrá disfrutar de hamburguesas, esquites, helados, postres, así como de ricas micheladas elaboradas con cerveza artesanal y comercial. Tenemos dos gremios, dos grupos de taqueros que en esta ocasión se están uniendo. Tenemos los taqueros de la mañana que son en su inmensa mayoría tacos de guisado y los de la tarde que son los tacos de al pastor y suadero y demás. En rueda de prensa el gremio taquero conformado por Luis Alberto Atriano Morales y Sergio Velázquez Martínez comentaron que este festival contempla dos concursos, uno dirigido a los asistentes y otro a los taqueros de la región. Tenemos un concurso, tenemos dos concursos ahí, uno en general que es al público, ese va a ser el mejor taco, adivina de qué es o de quién es, el mejor del condado, dentro del concurso que va a ser dentro de taqueros, ahí va a haber un concurso de quién es la mejor salsa, quién es la mejor salsa picosa, entonces pues sí, esperemos que nos llegue a visitar allá en este evento, va a ser muy importante. En Tlaxco tenemos muchas taquerías, mucha gastronomía, entonces lo que nosotros queremos dar a relucir la gastronomía de nuestro pueblo mágico de Tlaxco, en esta ocasión pues tenemos la posibilidad de exponer lo mejor de Tlaxco, o sea, en la gastronomía para que seamos reconocidos. El segundo festival del taco y la michelada de Tlaxco se llevará a cabo de las 9 a las 16 horas, ofreciendo precios que oscilan entre los 15 y 23 pesos por taco, así como un ambiente 100% familiar con el desarrollo de actividades culturales y musicales. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.